Curso Cómo crear tu sistema de facturación e inventario básico Dentro de este curso vamos a compartirte más de 20 videos paso a paso Te compartiremos los videos en tres etapas Diseño, Formulación y Programación Al final del curso tendrás acceso al manual del usuario que te guiará paso a paso a interactuar con la aplicación Vamos a comenzar con el tema insertando hojas de tu app, facturación e inventario básico Para comenzar vamos a abrir un nuevo libro En mi caso yo lo tengo abierto Enseguida vamos a nombrarlo Para eso tan solo pulsamos clic en la pestaña archivo Guardar Cómo, Examinar Y seleccionamos el directorio donde deseas guardarlo En mi caso lo voy a guardar en escritorio Vamos a nombrar el nombre del archivo como sistema de facturación e inventario básico Enseguida en tipo elige libro de Excel habilitado para macros Pulsamos clic en guardar Y puedes notar que el nombre del archivo ha cambiado a sistema de facturación e inventario básico Ahora vamos a insertar hojas Necesitamos 8 hojas para poder estructurar la aplicación En Excel 2013, 2016 y 2019 Excel trae una hoja insertada De forma predeterminada Por lo tanto vamos a insertar 7 hojas más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Para completar 8 hojas Hemos insertado 7 hojas para que en total sean 8 hojas Enseguida vamos a nombrar cada una de las hojas Comenzamos por la hoja 1 Usamos doble clic y le nombramos menú A la hoja 2 le nombramos compra A la hoja 3 le nombramos venta A la hoja 4 le nombramos base A la hoja 5 le nombramos productos A la hoja 6 le nombramos clientes A la hoja 7 le nombramos proveedores Y a la hoja 8 le nombramos resumen Listo, hemos nombrado las hojas Nos vemos en el próximo video Donde vamos a ver el diseño de la hoja compra Donde vamos a ver el diseño de la hoja compra